ahí está prendido, no se le ve nada no más que si está tardando en prender es que ya andaba así, a ver si no anda mal la bomba el dice también aquí vamos saliendo miren ya al taller por fin aquí por fin vamos saliendo al taller es la cosa vamos caminándole vamos a ver que tanto nos gastó de de allí en Nuevo León hasta aquí ya cargado sacamos la bayoneta hola a toda mi gente guapa, sexy, bonita preciosa de youtube, facebook o donde sea que me estés viendo el día de hoy que? como? a que hora? efectivamente como pueden ver observar y escuchar el kengor de mi papá está nuevamente en casa, está nuevamente en la yarda ahí lo pueden ver al placozón mirenlo eh, mirenlo ya lavadito ya todo machín ya pueden ver el kengor bien placoso plebada efectivamente muy emocionados muy felices de que el kengor nuevamente esté aquí en la casa y pues obviamente ahorita vamos a ver unos videos, unos clips de cuando mi papá recientemente prendieron el trailer allá en Allende Nuevo León lo prendieron en el taller la primerita vez con el motor ya reparado vamos a ver esos clips vamos a ver que como fue que prendió todo eso y luego vamos a venir y vamos a hablar un poquito con mi papá para que nos comente como es que se le hizo el trailer ya viniendo de Monterrey hacia Juliacán se le hizo que estuvo bien se le hizo más o menos si jalaba más antes o menos así que vamos a ver esos clips y luego vamos a venir a mi papá a echar la platicada ok ya se como todo ahí está todo ahí arranque ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está un poco armado ahí quedó falta que se eche nada hay que dejarle bien va bueno aquí se prendió el poderoso que pasa que lo hay en el taller ahí le pego la aceleron no echo humo por lo menos ahorita quien sabía trabajando Ahí está prendido, no se le ve nada. No más que si está tardando en prender, es que ya ha andado así, a ver si no anda mal la bomba el diésel también. Lo va a ir, lo va a ir. Ok, sale, vale, porque está prendido. Ahí está. A ver si lo alcanzan a escuchar el motor. Hay que sacarlo a la barra. Ahí está por este lado también. Ahí está el perrón. Espero que ya lo vamos a sacar de aquí, el día de hoy. Bye. ок Ahí está jalando Ahí están oyendo el motor Ya le he echado a andar La cosa No hay la vuelta No se le ve No se le ve Hola Señores Pues aquí Despidiéndome del taller Ahí estaba el camión Aquí vamos saliendo Ya al taller por fin Aquí por fin vamos saliendo al taller Es la cosa Vamos caminándole En la cosmetaria Y va para afuera Gracias a Dios que ya Salimos Aquí vamos Aquí vamos a ir manejando A ver que no nos lo haga Esperemos que todo lo vaya muy bien Esperemos que nos den chamba Trabajar hoy sábado Ya sábado en la tarde Del día 27 de enero El carbón quedó desde ayer Bueno desde Sí desde ayer quedó En la mañana ya se fue Así que en la mañana ya estaba listo 26 de enero Entonces Aquí vamos para afuera No viene caro No Aquí no Entonces Ya hoy 27 de enero Después les voy a checar el día que lo metimos Pero Se le tomó más de un mes Pasadito Pasadito Mes aquí el taller Veníamos por una media Y pues se puede decir que se le hizo No sé Tres cuartos Porque se le cayó Se le cayó Se le cayó Algo de levas No fue media Fue tres cuartos De máquina Se bajó la máquina Se bajó todo Y Completo Y al subirla Pues ese es el problema Cuando baja una máquina O no Cuando le hace la media arriba No es tanto la bronca Cuando la baja Que la manguera aquí Que esto Lo otro Bueno Muchas cosas le salen Muchas cosas que ni Sabes lo que las tiene el camión Salen Ahí después le vamos a asignar una lista Por ahí traigo una carpeta Ahí está Me la dieron Con varias cositas Varias cosas Pero yo creo que ese Va a ser otro Video El lector El Ulises Perdón No va a ser de ahí Lo hice de Uriarte Uriarte Truque Va a ser otro video de ahí Porque Si es muchas cosas Para tratar de explicarlas Para que sepan ustedes Para el que vaya A hacerle una reparación Así como la que le hice yo Más o menos Ya sepa lo que le va tirando Muchos van a decir Pues que el mecánico Pues que cobro caro Otros que cobro barato Ya sabemos Como está el rollo Pero Lo que le quiero decir Es una cosa La verdad es que el mecánico este Me hizo Por lo menos creo que me hizo Un muy buen trabajo Porque yo estaba ahí presente Y todo me explicaba Me explicaba Por qué las varillas esto Por qué le vamos a cambiar esto Por qué aquí Por qué le van a las cines Todo ese tipo de cosas Entonces Me gustó eso Revisó todo Todo muy bien Muy bien Con mucho cuidado Que de repente Habrá algunos Que vamos a decir No, no Para que ya no le busque Porque yo cada vez Que decían No, ojalá ya ni le busque Porque Pero pues Si ya se le estaban Metiendo billetes al carro Pues de una vez Ya que No Que quedara bien la máquina Yo que sí Pues hubo más cosas Que le faltaron La bomba, el diésel Esa no la mandamos a arreglar Si hubiéramos tenido dinero También la hubiéramos Mandado a checar Que otra cosita Pudo haber sido La bomba, el agua No la pusimos nueva La verdad no No se puso También Y así Otras cositas más Que le faltaron Que ya, ya, ya Ya no nos alcanzó Pero si Lo más necesario Todo, todo, todo Todo van a hacer Si se le puso Aquí venimos por la calle Todavía Y está ahí reparando Cofres Y La cosa Me falta un cofrecito A mí Y me urge un cofre Lo empezaba a poner Pero ya con esto Ya se nos sacó el bien Ahí será Para la próxima temporada Yo creo Porque esta temporada No quiere trabajar bien la cosa Pero bueno Esa es mi explicación Aquí sí que Continuamos Y como les digo Ya aquí vengo Ahí seguimos pendientes Bueno gente Y por fin Después Como de mes y medio Como pueden ver Está el Kenworth Zona Capla Cozón Ya en la yarda Y van a decir Irina ya Lo tienen con el cofre abierto Efectivamente Ya llegó Ya lo tenemos con el cofre abierto Porque Hay unos problemas Este Obviamente Mi papá Pues obviamente Tenía que checar Como llegó Y este Como pueden ver Este cable Va hacia las luces Y lo puso directo ¿Por qué está directo? Porque con los movimientos De los cables Y todo lo que hicieron Pues simplemente Las luces No están funcionando No sabemos Por qué no funcionan Los direccionales Ni nada Y pues puso un cable Directo hacia las luces Para que pues Poderse venir ¿No? Entonces Ahorita va a checar eso Va a checar Qué es lo que está pasando Con las luces Y va a checar También de una vez El aceite Para ver qué es Si gastó Si tiró Si qué fue lo que pasó ¿Verdad, papá? Sí, vamos a ver Qué tanto nos gastó De De allí en Nuevo León Hasta aquí Ya cargado Venga, vamos a ver Sacamos la bayoneta Limpiamos La raya Es esta Me echaron dos cubetas Con esta no le dan caso Es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta bayoneta No es la original Entonces Aquí está la marca, ¿no? Aquí estaba el aceite Con las dos cubetas Y un galón Limpiamos La sacamos Y Simón Está ahí Ya ve Entonces Todo bien Todo perfecto El agua Todo bien Está bien Está bien Más que entreguemos agua Le vamos a echar Anticongelante Porque le echamos agua Por si tiraba alguna manguera O algo Pero No se veía ninguna manguera Tirada por ningún lado Le cambiamos mangueras azules Al otro que haga chance Le vamos a poner azules De aquí también Para que se vea más bonito Entonces Cuéntanos ¿Cómo lo sentiste el carro de venida? Ya con la reparación del motor Y todo Se sintió bien el camión Jaló bien Con mucha fuerza Ahí me lo traje tranqui, tranqui Tranquilo Porque Pues muchos mecánicos dicen Que hay que Meterle menos cambios A las cosas A las subidas Tranquilón No esforzarlo mucho ¿Lo sentiste mejor que antes? ¿O Igual? Sí, mejor Porque el freno motor Trabajó mejor La verdad El freno motor Me lo arreglaron también Le pusieron los pistons Que debe llevar ahí Nuevos Y Y arreglaron varios detallitos Varios detalles ahí en el freno motor Y varias cosas en los balancines También se les cambió Muchas, muchas cosas Que van a estar viendo ya después Que se le cambió ahí en el motor No nomás fue lo que es el motor Sino que fue la parte de arriba Del motor también Donde se arreglaron varias cosas ¿Verdad? Varillas Se le pusieron varillas Todas las varillas Le quitaron las varillas que traía Porque por una u otra cosa Andaban medio mal Entonces se le pusieron varillas Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un billetón Como 180 O 200 Todavía no hemos sacado bien la cuenta Pero ahí se las vamos a pasar Les vamos a pasar la cuenta Para que sepan cuánto sale Se le va a reparar Hicieron un motor N14 CL Plus Pero le pusimos cigüeñal Y árbol de levas también También lo encuentran ¿Verdad? Yo le pongo 200 mil pesos ya con la Con los gastos tuyos Con los gastos míos de la comida Que fue un mesesito Por pasado mes No, por un mes ¿Verdad? Pero se hizo algo bien hecho Me gustó el trabajo que le hicieron Ahí al mecánico Le hizo muy buen trabajo El salario Pero le hizo pieza por pieza Cosa que Muchos mecánicos No lo veo que lo revisen así Cosa por cosa Parece ser que Si va a quedar muy bien Ojalá Y nos aguanten unos 10 años Por lo menos Por lo menos Por lo menos Que valga la pena Y que aguante yo también Los 10 años eso Que no nos aguante Por lo menos también Ya aguantando los 10 años Del camión Y aguantando los 10 años Ya me retiro yo Ya te retiras Bien servido Si Ya me retiro Tantito Ya ven Nos pensionamos El camión y yo Ya ven Lo vendemos por partes ¿Por partes? Si Por partes lo vamos a vender Ya ven Entonces Ahorita va a revisar eso Y a ver si puede arreglar Las luces Y bueno gente Pues espero que les haya gustado Este video Que se hayan divertido Que hayan aprendido Algo nuevo Por lo menos Aprendieron más o menos En cuanto sale Una reparación Como la que le hicimos Nosotros al Kenworth Un poco costosa Un poco tardada La verdad Pero lo bueno Que ya quedó todo Al 100 Ahorita ya Podemos echar viajes En el Kenworth Muchísimas gracias Por haber estado aquí Espero se suscriban Den like Compartan el video Y aún nos quedan Ahí unas que otras cositas Como Lo que Como estuvo Mi papá Un tiempo ahí en Allende Como es que le hizo En donde estuvo Todo eso Se los vamos a explicar Después En el siguiente video Así que Muchísimas gracias Por haberlo visto Nos vemos en un próximo video Y hasta luego